hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal miren hoy les voy a compartir esta bonita puntilla tejida a crochet es una puntilla de vuelta y vuelta para las amiguitas que me están pidiendo de vuelta y vuelta porque no pueden con las de una sola vuelta se les hace difícil pues esta está muy fácil y aparte es una puntilla que le da un toque delicado a cualquier prenda que se la pongas ya sea una servilleta, un mantel, una toalla, lo que tú quieras amigas bueno te voy a enseñar a cerrar cada una de las vueltas y te voy a explicar la esquina para que te quede así y no te quede jalada y bueno amigas pues vamos a comenzar vamos a fijar el hilo aquí exactamente en la esquina vean en esta parte vamos a hacer el medio punto para fijar el hilo así de esta forma entonces ahora vamos a tejer una, dos, tres cadenas y las vamos a fijar en el mismo lugar exactamente aquí donde fijamos este hilo ahí mismo vamos a hacer medio punto así y entonces así ya quedan fijas las cadenitas esto lo vamos a hacer en todas las esquinas para que nos quede de esta forma ok entonces vamos a hacer una, dos, tres cadenas vamos a dejar un espacio más o menos como de un centímetro en la tela así y fijamos con medio punto una, dos, tres cadenas y fijamos con medio punto dejando más o menos un centímetro en la tela una, dos, tres cadenas y medio punto entonces vamos a trabajar así todo alrededor de nuestras de nuestra servilleta tres cadenas y medio punto todo hasta llegar al final vean amigas aquí ya voy a terminar esta vuelta entonces tengo aquí ya mis tres cadenitas entonces estas las voy a unir aquí en esta parte en este punto vamos a hacer un punto deslizado así de esta forma y ahí termina nuestra primera vuelta ok entonces para la segunda vuelta vamos a tejer seis cadenas una, dos, tres, cuatro, cinco y seis así tres me sirven de punto alto y tres me sirven de separación entonces voy a tomar una lazada y aquí en estas cadenitas vamos a tejer punto alto así tres cadenas y punto alto en el mismo lugar aquí vamos a formar una V vean así esto es porque es esquina y le estamos dando con esta V un aumento entonces tejemos otra vez tres cadenas y ahora arriba del medio punto vamos a tejer punto alto aquí así entonces nos tienen nos vienen quedando tres cuadritos acá sí la V le da aumento a la esquina para que dé bien la vuelta vamos a trabajar las esquinas así para que nos dé bien la vuelta ok entonces aquí vamos a hacer tres cadenas tres cadenas y punto alto en el siguiente medio punto entonces vamos a trabajar así todo alrededor de nuestra servilleta tres cadenas y un punto alto arriba de cada uno de los medios puntos que tenemos acá en la orilla de la servilleta voy a continuar y te enseño a cerrar esta segunda vuelta aquí ya voy a cerrar esta vuelta tengo ya aquí mis tres cadenitas entonces las voy a fijar aquí en estas cadenas que hice para subir en la tercera 1, 2, 3, aquí vamos a hacer un punto deslizado así y vean así ya queda fija esta ya queda cerrada esta vuelta entonces voy a hacer puntos deslizados aquí en estas cadenitas hasta llegar al centro hasta llegar aquí a este este punto ok entonces deslizo mi cadena por aquí y aquí adentro vamos a hacer medio punto así ahora vamos a subir con 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a hacer dos de separación ahora hacemos una y dos que me sirven para separar el punto voy a tomar doble lazada de esta forma y aquí dentro en la V que tenemos aquí en la esquina voy a tejer puntos altos dobles vamos a separar con dos cadenas doble lazada y en el mismo lugar tejemos punto alto así dos cadenas de separación y doble lazada y otro punto alto vamos a tejer así hasta tener siete puntos altos separados por dos cadenas los puntos altos son dobles pero si no te salen dobles puedes tejerlos como puedas no importa que no sean dobles así ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 me falta uno dos cadenas de separación y doble lazada y hacemos uno más así entonces ya tengo mis siete puntos altos incluyendo las cadenas que hice para subir sí ya que tenemos nuestros siete puntos altos vamos a tejer una cadenita vamos a tomar una lazada me voy a saltar este espacio y en este vamos a tejer dos puntos altos uno y dos tejemos una cadena tomamos doble lazada otra vez y otra vez vamos a hacer otro vaniquito me voy a saltar este espacio y aquí en este cuadrito vamos a tejer puntos altos dobles separados por dos cadenas sí entonces doble lazada y punto alto dos cadenas de separación doble lazada y punto alto así una dos cadenas doble lazada y punto alto en el mismo lugar así tengo cuatro puntos altos una dos cadenas doble lazada y punto alto así hasta tener cinco puntos altos aquí en la esquina hicimos siete puntos altos pero aquí en este lado en el lado que es recto lo vamos a hacer nada más tres cinco puntos altos perdón sí en la esquina nada más es para que de vuelta tenemos que hacer más puntos altos tú puedes hacer más o puedes hacer menos depende de cómo tú tejas sí esto es para que dé bien la vuelta y no nos quede jalado ok entonces ya acá vamos a hacer nada más cinco puntos altos vamos a hacer aquí una cadenita de separación tomamos lazada nos saltamos este espacio y en el que sigue tejemos dos puntos altos así una cadena tomamos doble lazada y volvemos a hacer otro abanico saltando este espacio y en estas cadenitas volvemos a tejer otra vez otro abanico de cinco puntos altos separados por dos cadenas dos cadenas y punto alto doble así tengo tres dos cadenas y punto alto así tengo cuatro dos cadenas y punto alto doble así tengo ya mis cinco puntos altos una cadena y me salto este espacio y tejemos en el siguiente punto alto dos puntos altos que son de separación entre cada uno de los abanicos vean así de esta forma entonces vamos a continuar tejiendo todo alrededor de nuestra servilleta yo voy a continuar y te voy a enseñar a cerrar esta vuelta vean amigas aquí ya vamos a cerrar esta tercera vuelta yo ya adelanté un poquito más si entonces aquí nada más me falta hacer los dos puntos altos que van aquí saltando este espacio en este dos puntos altos que son de separación entre cada uno de los motivos una cadena y entonces vamos a cerrar aquí en la cuarta cadena una dos tres cuatro aquí vamos a cerrar con un punto deslizado así de esta forma entonces ahora para la siguiente me voy a pasar aquí a las primeras dos cadenas y vamos a hacer uno y dos medios puntos así de esta forma vamos a hacer una dos tres cadenas y aquí en este punto vamos a hacer medio punto para hacer un piquito y en el mismo lugar vamos a tejer dos medios puntos más así de esta forma son cuatro medios puntos en total en medio va el piquito ok entonces me voy a pasar a las siguientes cadenitas y vamos a tejer dos medios puntos así ahora una dos tres cadenas y aquí vamos a hacer medio punto para formar el piquito aquí vamos a hacer dos medios puntos aquí vamos a hacer dos medios puntos en el mismo lugar vean de esta forma son cuatro medios puntos ahora me voy a pasar a este a la siguiente cadenita y vamos a hacer dos medios puntos así así ahora una dos tres cadenas y medio punto arriba del medio punto para formar el piquito y en el mismo lugar vamos a tejer dos medios puntos así en total recuerden son cuatro medios puntos en cada una de las cadenas me paso a las siguientes y trabajo otra vez dos medios puntos tres cadenas para el piquito y arriba hacemos medio punto para formar el piquito y seguimos trabajando medios puntos hasta tener cuatro medios puntos así así voy vean me paso al siguiente y hago lo mismo dos medios puntos tres cadenas para el piquito medio punto medio punto arriba del medio punto y en el mismo lugar dos medios puntos más así en las siguientes cadenas hago lo mismo dos medios puntos tres cadenas medio punto medio punto medio punto medio punto y dos medios puntos en el mismo lugar así así sí entonces aquí en medio vamos a hacer medio punto medio punto aquí me paso a este siguiente lado y hago medio punto así vean entonces aquí en este en estos en estas cadenas vamos a trabajar igual igual como trabajamos en esta parte vamos a trabajar en cada una de las dos cadenas que tenemos acá en este abanico sí entonces me paso aquí y hago medio punto dos medios puntos tres cadenas medio punto arriba del medio punto para formar el piquito y en el mismo lugar tejemos dos medios puntos así así me paso a las siguientes y tejemos dos medios puntos tres cadenas para el piquito y arriba del medio punto medio punto y continuó haciendo dos medios puntos en el mismo lugar entonces vamos a hacer esto aquí aquí en estos dos sí lo mismo que trabajamos acá vean amigas aquí ya voy a cerrar esta vuelta sí ya adelante un poquito más bueno aquí ya tengo terminado este abanico entonces aquí ya hice el medio punto que toca hacer entre estos dos puntos y el abanico ya está entonces aquí vamos a hacer otro medio punto así y entonces ya nada más para cerrar lo único que vamos a hacer es un punto deslizado en esta parte voy a pasar por aquí deslizó el punto así vamos a hacer una cadenita más para que quede bien fijo y no se nos deshaga y vamos a cortar el hilo aquí y vean así ya queda cerrada esta vuelta sí ya vieron qué fácil está amigas yo espero haberme explicado bien este hilo lo escondemos después en la en la parte de atrás espero haberme explicado bien yo espero que les haya gustado es una puntilla muy fácil muy bonita se avanza bastante rápido y pues a mí en lo particular me gustó mucho espero que también a ustedes cualquier duda por favor déjenmela saber en los comentarios estaré contestando todos todas las dudas que tengan y bueno amigas pues gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo si quieres seguir aprendiendo conmigo pues aquí en la pantalla están apareciendo más vídeos puedes darle click a cualquiera de ellos y bueno esto es todo nos vemos en el siguiente vídeo gracias ya pues ya 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 pues ya 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 bueno ustedes des